...candola, lindos pases para Mosquita de Copa de Lima, penal, 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 sin discusión señores, penal, penal para Blumi, esto no lo tiene nadie, penal para Blev, penal, sin discusión, penal para Blev. Claro, ahora le digo, Coco, que este es el error de Oriente, volcarse totalmente al ataque y dejar libre, sin marca, a Joselito y a Dimas, sobre todo a Dimas, que son hombres muy peligrosos y que los desmantelan totalmente a Oriente y lo obligan a cometer este tipo de faltas, ¿será que viene al cuarto? Señores, Blumi busca el cuarto, ¿usted vio alguna vez un partido así? No, clásico no, clásico no, tengo uno que tampoco vio, que está acá. Coco, ¿será que Mosquita le gana el duelo al monito y hace el tercero de la noche para él? Bueno, escuche, escuche la hinchada de Blumi. Qué lindo que viene, ¿no? Espectacular, realmente, estamos esperando el cuarto gol, los lúmenes esperan el cuarto gol, y Oriente sigue cruzando los dedos. Muy bien, el concepto de la dama en el fútbol. Ahí está, ahí está, para esperar la tensión, va tomando carrera, Gualberto, como carrera, tiró... Gol, gol, gol... Gol, gol... Alberto Mojita dice que Blooming con nueve hombres golea Oriente uno, dos, tres cuatro, Blooming cuatro Oriente cero Peñígeme Coco, no lo puedo creer Peñígeme de verdad, parece que estoy dormido no puedo creer un clásico, un Blooming con nueve hombres un Oriente que venía levantada y perdiendo cuatro a cero el equipo de Oriente Petrolero y no está jugando mal Oriente solo que Blooming no ha podido definitivamente darle ninguna chance a Oriente no pudo ganarse ahí está el abrazo de la gente de Blooming saluda Mojita tres goles esta noche una figura inconmensurable grandísima, enorme vamos a votar